Este intérprete de chequeo de tipos puede ser hallado entrando acá al Github del curso de fundamentos de lenguaje de programación. Este es el Github de la metodología invertida. En corte 2 van a encontrar aquí chequeo de tipos. Sí, ese es el intérprete del video. No me voy a poner a hacerlo porque esto ya tiene demasiadas cosas y se me van las 4 horas. Entonces, vamos a explicar. ¿Ahí alcanzan a ver bien? ¿O necesitan más zoom? ¿Más zoomcito? Bueno. ¿Ve qué pasa? Esto es para ampliar. Es control más igual. Ah, control igual. ¡Ah, sí! Es control igual. Bueno, entonces vamos a hablar del... Aquí tenemos básicamente lo mismo. Tenemos la léxica, tenemos la gramatical y hay algunos pequeños cambios. Y miren qué cambió el procedimiento. ¿Cómo cambió el procedimiento? Separate list, detalle expression, identificador separado por comas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ahí va el tipo. ¡Ahí va el tipo! Vamos a incluir el tipo en dónde. ¿En? ¿El? En la... Exactamente. Y hay un cambio en el letré. Es que vamos a tener el type de lo que devuelve el procedimiento. Y tenemos un separate list, detalle expression, identificador. Esto nos permite hacer los siguientes cambios. Para declarar procedimientos, de ahora en adelante, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, let f es igual a prop de int x, int y. Y voy a hacer la suma entre x y y. Y f de 2, 3. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio viene en el letré. En el letré vamos a tener el tipo directamente. Y int f y y es igual a... Si x es mayor que 0, creo que este ya tiene la primitiva mayor. Déjenme ver. Creo que sí. Creo que sí ya la tiene. Ah, sí, ya tiene las primitivas mayores. Si x es mayor que 0, entonces vamos a hacer más y, f de f de 1 de x, y, else y. Está como una lista separada. Está una lista separada por comas. Déjenme ver. Procedimientos. Separe list, identifier, tie expression, sí, está bien. A ver si de pronto tengo un error allí. Línea 4. ¿Cuál es la línea 4? What? No, no debería ir porque eso es una evaluación de procedimiento. Dice que no puede identificar con el identificador x. Qué raro. Venga, yo me doy cuenta dónde está el error. Entonces, letrec y ntx es igual a... Perdón, de x, y. Ahí está el error. Ya vi. Entonces, yo sé dónde está el error por acá. No es un error. No es un error realmente. Es por acá, en la gramática. Es que lo que pasa es que en este libro cambian tanto eso. Que esto es... Ah, es que el igual va después de. Ah, el igual va después de. Vamos a ver. x, y. What? Pero es una lista separada de identificadores. A ver. Letrec. y ntf de x, y. Pero no entiendo. Miremos a ver. Identificador. Pero, ¿por qué? A ver. Letrec. Arnold. Tie expression. Identificador. Ah, ya sé que me faltó. El error es mío. Letrec. f de y ntx, coma. y nt y. Me faltaron los tipos. Sí. x es mayor que cero. Entonces, hago la suma entre y. ¿Con quién? Con f de sub 1 de x. Esperen, a ver. Aquí sí tengo sub 1 como primitivo. Ah, sí. Sub 1 está como primitivo. Y le envío el y normal. Else y. Y ahora está molestando. Con el f. A ver. Can begin with identifier f. Ah, ya sé que me faltó otra vez. Esto empezó con la. Volvámoslo a correr. Aquí tengo. Ah, bueno. Esto es para cerrar. Vuelvo a correrlo. Ahora sí. Me faltó aquí el entero. Listo. Ahora sí. Y ahora in f de 2, 3. Da 9. Entonces, ¿qué cambios hubieron ahora en el letrec? En el letrec ahora vamos a agregar un entero como la salida. Lo que pasa es que como esto es un llamado recursivo, yo a la larga tengo que saber qué devuelve f. Y yo no lo puedo saber hasta que finaliza. Entonces, ¿qué pasa allí? Tendríamos que evaluar todo hasta cuando finaliza para poder saber el tipo que devuelve f. Entonces, por esa razón, para evitar eso se especifica directamente. ¿Me siguen allí? Por esa razón se especifica directamente. ¿Vale? Entonces, ya con esto, ya nosotros podemos hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué creen que va a pasar aquí? ¿Qué creen que va a pasar ahí? ¿Qué va a dar ahí? Ah, es que, bueno, no se ve muy bien. Esperen, yo lo bajo. F2 false. ¿Qué creen que pasa ahí? Un error de tipos. ¿Por qué? Porque él espera un entero. ¿Y qué le estás mandando? Un boolean. ¿Sí? Le estás mandando un boolean. ¿Sí? Entonces, ya podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios que se hacen acá? En la función evaluar programa se van a hacer ahora dos cosas. Se va a hacer. En evaluar programa se va a hacer. Entonces, envía desde acá. Evaluar programa no. Entonces, el cambio está en el intérprete directamente. ¿Dónde está la función de interpretador? Necesito la función de interpretador. ¿Dónde está? Interpretador. ¿Dónde está? Ya la vi. Entonces, se hacen dos cosas. En interpretador, bueno, vamos a hacer un mainstream parser. Y se va a llamar esta función auxiliar interpretador. Entonces, auxiliar interpretador, ¿qué va a pasar? Ahora sí, está lo que quería ver. Se va a hacer una evaluación por tipos y una evaluación de la gramática. La evaluación por tipos que básicamente va a incluir. Que es lo que hace tie-off program. Que es la nueva función que agregamos. Tie-off program básicamente va a evaluar cada uno de los casos. En el caso de que entre un número, ¿qué me devuelve? Un entero. En caso que sea un var expression, pues hace una búsqueda en el ambiente de tipos. Si ya está declarada. Un false expression y un true expression, ¿qué pasa? Un bulltie. Si recibe un true o un false, ¿qué devuelve? Un bulltie. En el caso de is expression, ¿qué sucede? Vamos a tener tres cosas. Test expression, to expression y false expression. En el caso del type, del type test, del tipo, ¿qué haría de ser? Un bull. Si el type expression, el resultado debería ser un bull. En el caso de true, ¿debería ser igual a quién? Al false. El tipo del true debería ser igual al tipo de false. Y la salida, básicamente, puede ser tie-true o tie-false. ¿Me siguen allí? Puede ser tie-true o tie-false. Porque son exactamente el mismo. Bien. En el caso de los procedimientos, vamos a hacer un tie-off expression. Que tenga los tipos y tenga el tipo de salida. En el caso de app expression, ¿qué pasa? Yo voy a sacar, muchachos, yo voy a sacar los tipos del radar, el tipo del radar, los tipos del radar. ¿El radar qué es? Cuando yo hago f de 2, 3, ¿quién es el radar? Cuando hago esto. A ver si se acuerdan. ¿Quién es el radar aquí? F, ¿no? ¿Y quiénes son los runs? ¿Me siguen allí? Listo. ¿Qué tipo de evaluación se hace? En el caso de tie-off expression, vamos a esta función que se llama tie-off application. Esta función que se llama tie-off application, ¿qué va a pasar? Básicamente, tengo el tipo del radar, que es la función. Y tengo los tipos de los runs. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a extraer del radar, muchachos, como el radar es f. El tipo del radar es un tipo procedimiento. ¿Cómo es el tipo de f? Que recibe dos enteros y saca un entero. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tipo de la de f. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a sacar los tipos de los runs. ¿Cuáles son los tipos de los runs? ¿Entero y? ¿Entero. ¿Qué va a suceder? Él va a empezar a comparar. Este primero lo compara contra quién? Contra este. ¿Y este segundo lo compara? Contra este. Y así sucesivamente. Coge los tipos de cada uno y los compara con los tipos que espera el procedimiento. ¿Sí? ¿Estamos allí? Con los tipos que espera el procedimiento. Esto es lo que pasa aquí. ¿Estamos de acuerdo? La comparación. Obviamente, pues primero, la primera comparación obvia es que los argumentos que espera el procedimiento sea igual al número de argumentos que usted le envió. Y posteriormente compara cada uno. ¿Qué es lo que hace este? Forish. Este forish coge. El forish coge los elementos de una lista y les aplica una función. Esto es un estilo begin. ¿Sí? O sea, básicamente le aplica esta función a cada uno de ellos. Básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de forish. Miren acá. Forish. Voy a enviarles un lambda. Entonces tenemos lambda x, y. Y va a ser pregunta si x es igual a y. ¿Verdad que esto es así? x igual a y. Y básicamente voy a enviarle una lista. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy a enviar otra lista. Cuatro, dos, tres, cuatro. Entonces, esto es lo que va a hacer. Lambda espera un argumento. Bueno. Entonces. No saber. A ver si me acuerdo de este funcionamiento del forish. Un procedimiento. No puede ser aplicado los argumentos. Creo que el forish aquí. El forish aquí. Sí. Es como yo. Ah, pero. Falta aquí una cosita. Venga, me acuerdo de una cosita. Debo buscar en el. E-O-P-L. E-O-P-L. Racket. Que no me acuerdo muy bien. Racket. E-O-P-L. Hay una cosita del forish que no recuerdo. Aquí estamos. Aquí está. Ah, ya. Básicamente. Es similar a un map. El resultado puede ser cualquiera de los valores. Ah, ya. Listo. Entonces. Creo que voy a probar ese código. Y ahí ya lo tendría como yo quiero. Print F. Bueno. Esto sería un. Un display. Veamos. E-O-P-L. Veamos una cosa acá. Ahí está. Básicamente un forish. Recorre cada uno de los elementos de la lista. Y le devuelve un. Y le aplica una. Función. Entonces eso es lo que están haciendo acá. Como esta función. Espera dos argumentos. Checo al type. Por acá voy a tener. Ar2. Voy a hacer una suma. De ar1 y ar2. Creo que acá le puedo aplicar la segunda lista. Que es lo que quería. 5, 6, 7. Ahí está. O sea. Básicamente. Le aplica una función. Que en este caso. La función espera dos argumentos. Y. Se la aplica acá. Entonces. ¿Qué pasa acá? Ya que. Ya tengo bien la. La gramática. Entonces. Forish. Voy a cerrar intérprete. Entonces tenemos. Forish. Tenemos. Lambda. De x, y. Vamos a hacer. Por ahora la suma. X, y. Voy a enviar dos listas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Supuestamente. Pero que raro. Ah. Es que aquí no va una coma. Creo que va así. ¿Y cuál es la diferencia con este? Ah. Es que. Él tiene un valor de retorno. Sí. Esperen. Yo miro una cosa. El lambda. Esperen. Yo miro una cosita acá. Este es el lambda. Ajá. Más x. Ah. Es que este x. Esto va adentro. No. Porque cuando tengo acá. Por ejemplo. Más. 2, 3. Mira. No. Es por el. B. Me bloqueé aquí. Vamos a ver. No puedo referenciar. Es que aquí no va coma. Sí. Ahora sí. Obviamente. No me va a mostrar. Nada. No. Es que lo tenía con una coma. Lo que pasa es que aquí no me va a mostrar nada. Pero. Sí lo está haciendo. Le voy a mostrar con un display. O sea. Realmente no me la suma. Sino que aplica la operación de forma. Iterativa. 2, 4, 6, 8. Que haría. 1 más 1. 2 más 2. 3 más 3. Y 4. Más 4. Eso aplica una operación iterativa. Entre dos listas. Prove. Porque en el otro no tenía que retornar. Ah. Es como la equivalencia. Que devuelve uno para. Que. Exactamente. Si yo le coloco acá. Un valor adicional. Ese valor adicional. Lo voy a colocar. Por ejemplo. Un 25. Acá. Él me va a volver. Él me va a volver. 25 como valor. Acá. Pero es si yo le hago un igual. Por ejemplo. Por ejemplo. Si yo hago. Define. K. Y lo hago igual a ese for each. Mira. K. Ah bueno. K no vale nada. En este caso. El for each no me devuelve nada. El for each es un for. Que aplica una función. Entre dos listas. Básicamente. Porque es un for. O sea. Un for no hace ninguna operación. Sobre la lista. Simplemente las hace. Es un begin que trabaja sobre una lista. El begin solo hace operaciones. Exactamente. Bueno. Entonces. Bueno. Ya he hecho esto. Vamos acá. Entonces. Esto es lo que trabaja básicamente. Esta función. Ahora vamos. A la otra función. Detail expression. Detail. O program. Perdón. Y tenemos. La de la primitiva. La de la primitiva. Es interesante. Porque en las primitivas. Nosotros tenemos. Los tipos calculados. Y esta función. Es una de las más importantes. Que quiero que vean. Tipo de primitiva. Miren. ¿Qué pasa? Muchachos. ¿Qué pasa? En el caso de la suma. Es un. Protay. Miren que la suma. La resta de la multiplicación. Todos son tipos. Procedimientos. Ahora. Primitiva numeric. Es al. Eso yo lo agregué. Es una función. Que básicamente. Me pone. Un número dado. De enteros. Por ejemplo. Si la primitiva. Espera seis. ¿Cuántos enteros me colocan? Seis enteros. Básicamente. Para poderlo trabajar. Con más de dos. Yo aquí superé. Una limitación. Que tenía. El libro. Es que el libro. Lo tenía directamente. Como. INT. INT. Y ya. Simplemente aceptaba. Dos. Es una limitación. Que yo superé. Hace unos semestres. De esto. Y miren. En el caso. Del mayor igual. Estas sí. Si están atadas. A que sean dos. ¿Qué pasa? En el caso de mayor. ¿Qué espera de entrada? ¿Qué ven ahí? ¿Qué espera de entrada? Dos enteros. ¿Y qué me saca? Un boolean. Si yo quisiera agregar. Una primitiva. Tipo AND. Que lo voy a hacer. Esto yo les puedo pedir. En el opcional. Que lo hagan. Si yo quiero agregar. Una primitiva. Tipo AND. ¿Qué haría de hacer yo. En esta función. Obviamente. Hay que modificar más cosas. Pero vámonos. A esta. A esta de acá. ¿Qué haría de yo hacer acá? Ustedes me dirán. AND PRIM. ¿Qué haría de hacer? ¿Un AND qué es? Es un. Procedimiento. Que espera. ¿Qué? Dos bulls. ¿Y qué me devuelve? Un. Bull tag. ¿Listo? Así ustedes pueden agregar una primitiva. Finalmente. Cuando yo hago la evaluación de la primitiva. Por acá hay una función que se llama evaluar primitiva. Pues tengo que meterla también. ¿Qué sería? AND PRIM. ¿Cierto? Que me va a aplicar la función AND con quién. DELEVAL. Con el. KRD. ELEVAL. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora yo ya puedo hacer cosas así. Miren. AND. DE TRUE. FALSE. ¿Qué me devuelve? FALSE. ¿Qué pasa si yo intento esto? ¿Qué va a suceder ahí? Un error de. Tipos. ¿Qué estoy esperando? Un booleano. Un booleano. Bueno. Yo aquí no mejoré mucho los mensajes. Porque. Pues me está devolviendo. Es como una. Sí. Pero yo podría hacer una función. Que me extraiga los tipos también. Y pues podría hacerlo. Un momentico. Si. Dígame. ¿Qué? Pero bueno, entonces eso sí está en el intérprete Si no que aquí ya me veo como pereza hacerlo Pero ahí se entiende el mensaje Bueno, entonces Esto es básicamente lo que les puedo mostrar del intérprete A grandes rasgos Este intérprete es muy extenso Y pues ya les dejaré el trabajo para los que necesiten Hacer el opcional segundo parcial para modificarlo ¿Listo? ¿Tienen preguntas sobre esto? Esto ya resume todo lo que vimos en los videos ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? ¿O no se los vieron? Ah, bueno Listo ¿Todo está bien? Porque ya hablamos de intérprete y ya Ahora vamos a entrar a Al tema de ejercicios